Tumba la caña y barito, tumba la, tumba la caña y barito, tumba la Ya se acerca la mañana, ya viene asomando el sol Ya viene a tumbar la caña, al sol del ruido y tambor Tumba la caña y barito, tumba la, tumba la caña y barito, tumba la Levántate mamá Inés, que ya viene la mañana Dame mi latita de café, que me voy a tumbar la caña Tumba la caña y barito, tumba la, oye yo no tumbo caña que la tumba el viento Que la tumba el ola con su movimiento Tumba la caña y barito, tumba la, que tumba, tumba, tumba la caña Que la tumba el mayoral, tumba la caña y barito, tumba la Oye, pero que tumba, 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 tumba la caña y barito, 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 tumba la caña y barito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.